Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Como ustedes saben, la violencia en nuestro país es pan de todos los días. Lastimosamente, esto no es algo reciente. En la historia que les voy a contar hoy, el protagonista es víctima de asesinato. Un hecho que ocurrió en los años noventas. La víctima también era una conocida personalidad de televisión. Cualquiera diría que en estos casos, el final es diferente. Pero ustedes podrán comprobar que la única diferencia es que en estos casos, la impunidad se vuelve mediática. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Muchas personas recuerdan hasta el día de hoy el programa A Todo Dar. De ahí salieron figuras como Flor María Palomeque o Gabriela Pazmiño de Bucaram. Eran los años noventas y la televisión lastimosamente no era tan diferente a la actual. Si bien aún no existían realities o influencers, ni la prensa rosa ocupaba tanto espacio como ahora, el sexo se explotaba de forma indiscriminada. Yo todavía tengo memoria de llegar a mi casa del colegio para toparme a la hora del almuerzo en la televisión. Con exuberantes modelos en traje de baño o ropa ceñida, contoneándose al ritmo de la música de moda. Demos la bienvenida a Ginger. Se escuchaba mientras una mulata aparecía en pantalla y obviamente se robaba las miradas del público masculino de todos los hogares. Obviamente también teníamos a Flor María Palomeque bailando La Mosca. Una vez terminaba el baile se presentaba a otro modelo que hacía pues lo propio. La voz del presentador era inconfundible. Se trataba de Marco Vinicio Bedoya, quien era ya, como cualquier otra figura de televisión, parte de la cultura ecuatoriana. Él inició su carrera a los 15 años de edad, siendo locutor de varias radios. Algo que heredó de la costumbre de su mamá de organizar concursos y programas ficticios cuando él era niño y hacerle participar en ellos con su hermano. Sin embargo, el primer gran impulso de la carrera de Marco Vinicio se dio en 1985, cuando fue elegido como la voz de un programa muy famoso para la época, Haga Negocio Conmigo, conducido por Polo Vaquerizo. En 1988, tres años después, se le da la oportunidad de conducir su propio programa, La Feria de la Alegría, en el canal llamado para la época Telesistema, que ahora se conoce como RTS. El éxito es mayúsculo. Todo el mundo disfrutaba del show y sus concursos. Un año después, en 1996, ocurre otro hito en su carrera. Regresa a TC Televisión, donde trabajaba en Haga Negocio Conmigo para conducir el programa Todos a Bailar, que luego de poco tiempo se convertiría en A Todo Dar, un éxito más grande aún que su primer programa. Marco Vinicio Bedoya estaba en el momento más alto de su carrera. Y cuando Polo Vaquerizo, el animador de Haga Negocio Conmigo, decide incursionar en la política y por ley, tiene que retirarse de los medios de comunicación, se empieza a buscar a alguien que lo reemplace. La opción obvia era Marco Vinicio. Había conquistado el corazón de las familias ecuatorianas en todas las tardes y ahora tendría que continuar el difícil legado de Polo en el programa estelar de viernes por la noche. Marco Vinicio volvió así al set del programa que le sirvió de entrada a la televisión. Sólo que esta vez como la estrella principal. La decisión fue la correcta. El primer programa tuvo una increíble aceptación por parte del público. Una semana después, el segundo programa que Marco Vinicio Bedoya grabaría, reemplazando a Polo Vaquerizo, sería el último que conduciría en su vida. Corría el año 1998 y el Barcelona Sporting Club eliminaba al equipo Colo Colo de Chile en los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, era feriado. Así que Marco Vinicio, con todas las razones del caso, decidió salir a festejar la victoria de su equipo a un bar. Fue acompañado por el sonidista del programa, Juan Mazón, su hijo Marco Vinicio Jr., la modelo Rocío Serrano y la también modelo de su programa Carolina Ramos. Según su sonidista, ellos salieron del bar y ya en el auto se dieron cuenta de que una de las chicas había olvidado un teléfono en el vehículo. Por esto deciden volver y al entrar nuevamente al bar, las chicas cansadas ya de la fiesta deciden volver con ellos a sus casas. Todos juntos salen del bar en el auto del animador. Eran pasadas las 2 de la mañana y fueron primero hacia la casa de Rocío Serrano, dejándola ahí. Luego se dirigieron a la casa de Carolina Ramos. Según algunas versiones, la modelo manifestó su temor por la soledad de la madrugada. Así que el hijo de Marco Vinicio salió para acompañarle hasta su hogar. Dejó así al sonidista y al animador en el vehículo. La modelo ingresó a su casa junto al joven, mientras afuera, en medio de la madrugada, aparecía la figura de un hombre que se acercaba al auto del animador. Su sonidista, mirando a la persona, le pregunta a Marco Vinicio si es algún conocido y él le responde que no. No había terminado de decir esta palabra cuando el desconocido se acerca por el lado derecho del auto, sacando un arma y disparando contra ellos. Los vecinos del barrio dicen que les despertaron estos disparos. En la balacera el sonidista resulta herido en el hombro, mientras que un proyectil ingresa en el abdomen de Marco Vinicio, sale por el otro lado y se aloja en su pierna izquierda. Sufriendo de un intenso dolor y con toda su humanidad llena de adrenalina, viendo cómo empezaba a desangrarse por el abdomen, Marco Vinicio arranca el auto y acelera a fondo, perdiéndose calle arriba. Pocos metros después, con su condición física deteriorándose rápidamente, pierde el control del vehículo y se estrella contra un poste de luz. Este sería el segundo ruido que alertaría a los vecinos del sector que algo malo estaba sucediendo afuera de sus hogares. Escuchando los disparos y el estruendo del choque, el hijo de Marco Vinicio sale y encuentra la calle vacía. Llama al sonidista, quien tenía uno de los pocos celulares existentes en el país en la época. Y cuando le contesta, logra escuchar una trágica sentencia que se repite. Tu papá está herido. Tu papá está herido. El muchacho sigue la calle y finalmente encuentra al vehículo y a sus ocupantes. Viendo la situación, se dirigen a la clínica Alcibar, donde según el testimonio del hijo de Marco Vinicio salió una señora para decirle que necesitaban hacerle radiografías y exámenes al herido, pero que no podían atenderle sin que antes se realice un depósito de dos millones de Sucres. Marco Bedoya Jr. le dice al personal de la clínica quién es su padre, pero resulta inútil. La ley es para todos, le dice la señora. Entonces el muchacho sale apresurado a buscar el dinero. Al volver le dicen que debía buscar también sangre para una transfusión, pero antes de que pueda abandonar la clínica, le detiene un policía con la trágica noticia de que su padre había fallecido. Al siguiente día los medios de comunicación de la época hicieron eco de la noticia. Marco Vinicio era uno de los conductores más queridos. Todos los días en la casa de las familias ecuatorianas se le podía ver en la pantalla chica. Filas interminables de personas soportaron un sol, calor y cansancio para asistir a darle el último adiós a la personalidad de televisión. Un coliseo entero resultó estrecho a la hora de la misa. Muchos compararon su sepelio con el de Julio Jaramillo. En estas circunstancias y empezando las investigaciones, la modelo Carolina Ramos fue detenida para interrogación y fue por mucho tiempo señalada como sospechosa del crimen. Que era amante de Marco Vinicio, que lo mataron por culpa de ella, se decía. Pero según algunos reportajes de la época, la detención se dio debido a lo siguiente. El testimonio del hijo del animador decía en cierto punto que cuando fue a dejar a Carolina a su casa, la madre de la modelo salió y le dijo, alguien vino a verte. Ella habría respondido, sí, ya lo vi, está ahí afuera. Otros rumores decían que en la calle había gente esperando a Marco Vinicio. La prensa rosa no tardó en vincular sentimentalmente a la modelo con Marco Vinicio Bedoya. Si esto es o no real, nunca ha sido comprobado. La fama de playboy que tenía el conductor no ayudó a callar esos rumores. Estuvo casado dos veces, pero tuvo algunos hijos con parejas diferentes. Se sospechó también del novio de la modelo, de su ex esposo e incluso de otros amigos de ella. Pero no se pudo comprobar la culpabilidad de ninguno. A partir de aquí, el caso tomó rumbos inesperados, absurdos e incluso irreales. El jefe de la policía judicial de entonces declaraba ante la prensa que hace poco Bedoya habría sufrido de un atentado y el robo de su carro y de su casa. En pleno sepelio, la modelo Carolina Ramos fue amenazada por la multitud y tuvo que retirarse con resguardo policial. La confusa historia de un crimen sin resolver no hacía más que empezar. Todos los actos fúnebres fueron transmitidos por televisión en directo. Un espectáculo macabro acompañaba desde la pantalla chica el almuerzo de los espectadores. Personas protestando frente al edificio de la Corte Superior de Justicia, clamando que se encuentre al asesino. Llantos, gritos y desmayos de personalidades de televisión subían el rating del canal y terminaban de exprimir la fama del presentador y ha fallecido. Mientras tanto, la investigación del crimen empezaba a tomar caminos culebreros y a convertirse en un laberinto cuya salida no se encontró o quizás no quiso encontrarse. Desde todas partes corrían rumores que inculpaban a la ex esposa de Marco Vinicio. Otros a su novia o amante, otros a Carolina, otros a un marido celoso e incluso algunos vinculaban el crimen con una supuesta red de prostitución de lujo en la que trabajaban todas las bailarinas, modelos e incluso algunas conductoras de programas de televisión. Un rumor que se mantiene hasta ahora y que mancha a las personalidades de la pantalla chica. Marco Vinicio Jr., al ser llamado a declarar, mencionó no una sino dos veces al ex capitán del ejército René Probaño. Según él, este señor perseguía a su papá constantemente, aunque dijo no conocer las intenciones que tenía. Por esta razón el capitán o ex capitán fue llamado a declarar, también no una sino dos veces, ya que su primera declaración, curiosamente, se habría borrado de las computadoras por fallos en el sistema. Según un reportaje de la época, en su última comparecencia, el ex capitán se mostró nervioso. Incluso su abogada tuvo que ser retirada de la sala por la jueza, ya que interrumpió varias veces el proceso. Todo esto está registrado por cámaras y reportajes de la época. Sonia Villar, la coanimadora, compañera y amiga de Marco Vinicio Bedoya, en su comparecencia y bajo furamento volvió a mencionar una provocación y varias amenazas que este ex capitán le habría hecho a Marco Vinicio. Según ella, su amigo le comentó que el capitán lo insultó en una ocasión y lo amenazó de muerte. También le contó que andaba armado y que no controlaba su ira. Bedoya le habría dicho un día que creía que estaba siendo perseguido. Todo esto porque cuando llegaba a su casa, su esposa sabía absolutamente todos los pasos que había dado en el día. Los celos por parte de la pareja de Marco Vinicio eran evidentes. Él le habría confesado a su amiga varias veces que no era feliz en su matrimonio. Y en una comparecencia anterior, Sonia Villar manifestó que Yoconda Bravo, esposa de Marco Vinicio, se habría confabulado con el ex teniente proaño para seguirlo y terminar una relación extramarital que Marco Vinicio tendría con alguien llamado Grace. El caso se quedó entre el informe incompleto que presentó el coronel Abraham Correa, ex jefe de la policía judicial del Guayas, y las sospechas del fiscal Francisco Campodónico contra Carolina Ramos, María Consuelo Frank, Juan Mazón y Yoconda Bravo. También se mencionaba a René Proaño y Fabián Andrade. Mientras tanto al canal llegaban innumerables cartas diciendo que sabían la verdad e incluso algunas dando nombres y apellidos del culpable. Se contrataban videntes y se transmitía por televisión sus supuestos hallazgos psíquicos llegados directamente del más allá. La modelo Carolina Ramos, según el fiscal del Guayas de la época, Campodónico, era la principal sospechosa de conocer al asesino, pero ella desmintió esto varias veces y dijo incluso en una entrevista realmente espero se dé a conocer el nombre del responsable para que todos se den cuenta que no tuve nada que ver. La madre de Marco Vinicio Bedoya, Marta Sánchez Barres, en un momento dado dijo que perdió la fe en la justicia. Es difícil que se logre identificar al criminal porque todo está como al principio, sin pistas, dijo días después sin tener ningún hallazgo nuevo por parte de la fiscalía. Aunque se entrevistaron a 17 allegados del presentador, se hizo informes técnicos y se recogieron evidencias físicas, el 30 de diciembre de 2003, cinco años después de la muerte del presentador. El fiscal Bolívar Escobar, a quien designaron para conocimiento de la causa y para que emita el dictamen fiscal, indicó que no había sido posible identificar a ningún responsable del crimen. Por lo tanto, se abstuvo de acusar. Para el 2008, la jueza duodécima de lo penal del Guayas, Guadalupe Manrique, archivaba la causa. Esto de acuerdo al artículo 101 del Código Penal, que indica la prescripción en caso de delitos de reclusión mayor de 10 años. Ni un solo acusado, ni un sospechoso, y una sola detenida, de la cual no se sacó absolutamente nada. Un cuento repetido, la justicia ecuatoriana nuevamente fracasando, delegando al tiempo la misión de diluir toda probabilidad de hacer pagar al culpable del crimen. Poco a poco, no solo la justicia, sino el mismo público, fue olvidando el caso. Poco tiempo después de la muerte de Marco Vinicio, en un giro macabro, la televisora encontraba un reemplazo, su propio hermano, Luis Bedoya, quien quizás por incomodidad o por simples cosas de la vida, renunció y no duró mucho en la televisión. Por el testimonio del sonidista que acompañaba a Marco Vinicio en la noche de su muerte, podemos concluir que el asesinato no fue fruto de un intento de robo, sino que fue un acto totalmente premeditado. Pero más allá de preguntarnos quién fue el verdugo, el sicario, el misterio más grande es quién fue el autor intelectual del crimen. Quizás Marco Vinicio fue víctima de sus pasiones incontroladas. Fueron los celos de alguna de las mujeres, o de Grace, la misteriosa amante referida por su amiga quien se lo llevó a la tumba? Sería René Proaño, este militar, amigo de su esposa, quien dio la instrucción? O sería una venganza de la propia pareja de Marco Vinicio? El misterio sigue vivo. Pero lo más grave es que, lastimosamente, no es la única muerte que se da en estas circunstancias que queda impune en este país. En el programa El Noticiero del mismo canal de Bedoya, el periodista Mauricio Ayora, también conocido como Caterva, dijo recientemente a propósito de un crimen similar. Primero fue Marco Vinicio Bedoya, luego Fausto Valdivieso, otro periodista, y ahora Efraín Ruález, el conocido actor que no hace mucho dejó este mundo en similares circunstancias. Tres figuras de la televisión asesinadas y tres personas cuyo asesinato aún sigue sin aclararse. Y yo me pregunto si este es el caso de personalidades reconocidas, ¿qué se puede esperar para el ciudadano de a pie? Aparte de los difuntos famosos, ¿cuántos asesinatos anónimos quedan cada año en la impunidad? Sonia Villar, la amiga de Marco Vinicio. Al volver al país luego de muchos años en el extranjero, dijo para las cámaras de algún programa de prensa rosa, yo me puse un listón negro que dije que me quitaría el día que atrapen al asesino. Hasta ahora lo tengo en mi cartera. Es imposible que no retumben las palabras que le dijo la señora en el hospital al hijo de Marco Vinicio esa noche. La ley es para todos. En un país que parece que la ley no alcanza para nadie. Como siempre les digo, recuerden que uno llega a conocer más, hurgando en lo que desconoce que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en escenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.